... Aquí estamos con la antigua República Yugoslava de Macedonia, uno de los países que vienen a traer también un poco más de marcha, un poco más de ritmo, esta Eurovision Play Party de Madrid de la Ribera. Hola, bienvenido a España. Hola, ¿cómo estás? Oh, bien. No, pero en inglés, eso es un gran problema para mí, así que vamos a probarlo. Primero de todo, ¿es tu primera vez en España o has visitado a España? Es mi primera vez en Madrid, pero hemos ido a España antes. Menorca, Mallorca, Ibiza, Barcelona... Sí, tienes un buen país. En diferentes lugares, creo que hay más divertido que en Madrid, pero Madrid es genial. Vamos a hablar un poco de tu canción, de Lost and Found. Nos amamos esa canción porque hay una conversación de dos diferentes estilos, tres diferentes estilos. Podemos escuchar un poco de reggae, un poco de danza. y me ha gustado mucho de la canción. Díganme un poco de la canción. Díganme. Bueno, 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 pues ya te gustas o ya no. No, me gusta, por supuesto. Sí, es genial. Entonces, el significado de la canción es sobre un amor más profundo. Díganme un poco de la canción, de la canción, de la canción, de la canción, de la canción. Y, por supuesto, el ritmo de la canción, de la canción, de la canción, de la canción. Porque no hay un ritmo de reggae en Eurovision. Y tienes un ritmo de ello. ¿Tenemos algo nuevo en la escena de Eurovision? Sí, como podemos recordar, el reggae no fue tratado en Eurovision hasta ahora. Entonces, si estuviera recordado en Eurovision, estaríamos feliz si estuviera en la escena de música. Porque en este año recientemente, las personas tendrán a tener algunas apariencias extraordinarias y que se vean increíblemente. Pero para nosotros es mejor, si podemos recordar la música y las cambios en la música. Muchas personas dicen que la escena es la salud de un acto de Eurovision. Así que es muy importante. Y tú vas a actuar en esta primera semifinal, así que la España podría decidir su destino en Eurovision. Entonces, déjame un poco decirle un poco a los fans de Euroespanos, que te están diciendo. Y intentemos convencer a ellos a votar en Macedonia para obtener la final. No, no, no. Nosotros nos llevamos a las finales. Por favor. Estamos desesperados. Necesitamos vuestros. Por favor. Es acerca de la vida y la situación. Bien. Y la última pregunta, es un video para YouTube. Y vemos que hay una trend en YouTube sobre videos, sobre qué está en tu mano. Entonces, tenemos la misma pregunta para todos los países. Y es acerca de tres cosas que debes tener en Lisboa en tu mano. ¿Cuáles son las tres más importantes que debes tener en tu mano? Son glasos, son crema, y los brazos. A lot de personas dicen lo mismo. Sí, también dicen lo mismo. Y los brazos y los brazos. Y la Bania dicen lo mismo. Así que eso es muy importante. Y los brazos de brazos. Sí, Lisboa es una gran serie. Y las puertas de Portugal son increíbles. Así que nos recomiendamos. Y la verdad, puedes tomar chutes para correr, porque pastel de nata es una cosa serio. Sí. Puedes ganar algún peso. Sí. En cuanto a la pregunta anterior, no creo que sabes, pero la mayoría de los comentarios positivos en nuestro video en YouTube vienen de España. Así es como sabemos y esperamos que nos vamos a obtener votos de España. La semana pasada vimos que te estás en una posición en las 20 canciones de Spotify en España. Sí, eso es increíble. La mayoría de los comentarios. No podemos creerlo. Sí, sí. Esa es una gran noticia para Lisboa y para Saturday. Espero que mucha gente disfrutará tu canción. Por supuesto. Me gusta tu canción. Bien, mucha suerte para Lisboa. Nos vemos ahí también. Gracias por la entrevista. Gracias. Gracias. Gracias.